Bueno, se estrenó en las salas de cine la película de Roland Emmerich en Moonfall. A Roland Emmerich le encanta que la Tierra se haga pomada, le encanta el cine de catástrofe, le encanta que nos extingamos. Él incluido, o se va a escapar. Curioso, ¿no? Pero la idea de que si la Tierra podría salirse de su órbita como la anticipa esta película, fue consultado, se ve que tienen tiempo los astrofísicos y científicos de la NASA para contestar todo tipo de preguntas, ¿no? Pero si a las personas les inquieta, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pretende y cuál es la hipótesis de esta peli recién estrenada que ya está en las salas de cine, no? Es que a la Luna le podrían pegar asteroides por el lado oscuro, que es el lado que no vemos, el lado oculto, o sea, ¿se acuerdan cuando el año 69, que 69 fue que fuimos a la Luna? Sí, en el 69 hubo momentos donde la comunicación con el Apolo 11 se cortó, no se cortó por temas técnicos, sino porque los astronautas no querían decir lo que estaban viendo, ¿no? Es lo que propone Emmerich, ¿no? Que era que los asteroides estaban golpeando contra la Luna y estaban intentando cambiarla de órbita para que cayese sobre la Tierra. Entonces, bueno, descubren que eso estaba pasando y que la Tierra iba a entrar en una suerte de órbita medio de tirabuzón y que iba a terminar colisionando con la Tierra. Pero, ¿cuál es la...? Bueno, tratando y viendo y tratando de entender un poco cuál era la esencia de esta peli, la Luna es un cuerpo sólido rocoso rodeado por una capa muy delgada de gases conocida, ¿sabe cómo, señora? Ahora, se llama exósfera, ¿no? No atmósfera como la nuestra, sino exósfera. Y el satélite natural se formó casi al mismo tiempo que la Tierra, o sea que debe tener unos 4.500 millones de años como tiene la Tierra. Estamos más o menos en lo mismo, ¿no? Y que la idea del surgimiento de la Luna es que un planeta o otro cuerpo de gran tamaño colisionó con la Tierra cuando se estaba gestando la Tierra, cuando ni Adrianita ni yo estábamos en este planeta, y se genera esa suerte de apéndice o satélite que constituye la Luna, ¿no? Pero al parecer, ¿vieron los cráteres que tiene la Luna? Están formados de colisiones de asteroides, ¿no? Golpes que han dado los asteroides. Uno se puede preguntar, bueno, pueden seguir golpeando, y hay unos cráteres que son enormes, ¿no? Y esos cráteres, esos cráteres hechos por asteroides u otros cuerpos que han colisionado tanto con la Tierra como la Luna, no podrían cambiar la órbita de la Luna y hacer que cayese sobre nosotros. Bueno, al parecer se terminó lo que es la lluvia de meteoritos y asteroides. Y la cosa que me pareció interesante, por lo menos para destacar, la NASA entiende que son peligrosos los asteroides cuando tienen más de 140 metros de largo. O sea, menos de 140 metros. Decís que no, no pasa nada. Ah, no pasa nada. Es una piedrita. No pasa nada. 140 metros es una cuadra y media, una piedra, una cuadra y media. Claro, una piedra, una cuadra y media puede causar estragos, ¿no? Pero comprobamos que colisiones, dicen los científicos, esto es para ustedes, señora, para que se quede tranquila, comprobamos colisiones entre cualquier planeta y asteroides y comprobamos colisiones en la Luna. O sea, que estamos atentos a lo que está pasando tanto en la Tierra como en la Luna. O sea, que desprecúpese, ¿no? En general, las colisiones de asteroides con la Luna son mucho menos probables que las colisiones con la Tierra porque nuestro planeta es un objetivo masivo, mucho más grande que la Luna. Entonces le pegan menos, ¿no? Con una gravedad más fuerte. Por lo tanto, una roca espacial descarriada, esas rocas descarriadas que andan vagando por el universo, pueden terminar pegando contra la Tierra antes que la Luna. O sea que, si bien la masa de la Luna es mucho menor que la de la Tierra, pesa 80 millones de toneladas la Luna, es pesada, pero es muchísimo menor que la de la Tierra. Y esos asteroides que podrían estar golpeando con la Luna, uno que no existe, ya no hay más, no se da eso, ¿no? Eso, la verdad que es medio vidrioso, ¿no? Porque me dicen, no, eso se terminó. O sea, los cráteres que se originaron en la Luna y los asteroides grandes que han pegado contra la Tierra, no van a venir más. ¿Quién dice que no van a venir más? No sé, si pasaron hace 4.500 millones de años, ¿por qué no pueden volver, no? Y esos cráteres, como te decía, que más de 140 metros de largo, serían los únicos que podrían generar alguna alteración de lo que es la órbita de la Tierra. Tampoco, señora, eso de ponernos todos juntitos a determinada hora y saltar, es una estupidez que no va a cambiar tampoco. ¿Sabés qué hay, no? Hay un movimiento que quieren, vamos a saltar todos. Ah, sí, sí, lo escuché. A las 8 y media vamos a estar saltando todo, a ver si podemos cambiarle la órbita de la Tierra. Así que, digo, si quiere ir a ver la película, que es una almóndiga total con H mayúscula, la película de Emery, ya le adelanto que no tiene ningún inconveniente, no vamos a salir, la Luna no va a salir de su órbita, pese a que le peguen y le peguen asteroides, como le han pegado, ¿no? Porque esos cráteres que vemos lo han hecho, no hay posibilidad de que ella salga de la Luna. Hablando de estrellas, a mí me llamó lo que le contaba más temprano, me llama la atención, yo creo que es el reinado más largo, me fui para otro lado, disculpe, señora. Pero eso es normal en ti. Sí, me fui para otro lado, porque fue ayer, 6 de febrero, fue ayer, es el jubileo de platino de la reina Isabel, 70 años, es el reinado más largo. ¿Es joven, 70 años? Hoy es una persona muy joven. No, no, pero no sé, es 70 años de reinado, tiene 95. Ah, tiene reinado, ya está como... Ya tiene 95. 9'5. Está recién comenzando su reinado. 9'5 tiene la reina, 70 años de jubileo de platino, y además sigue laburando. No, está intacta, ¿eh? ¿Qué diferencia hay, chicos, con la monarquía española con la monarquía británica? Y Reino Unido, ¿no? Qué amor, digo, lo que es el aguante y la representación que tiene una y otra. La reina es adorada, la reina es adorada. No pasa lo mismo con el rey Juan Carlos y con Felipe, ¿no? Bueno, pasa que es un poco... El rey Juan Carlos es muy desprolijo en todo sentido. No, y son sociedades diferentes. Sí, sí, sí. Sí, pero... Y es verdad. Es una sociedad española que era británica. La gente se olvida, perdón que me meta, la gente se olvida de lo importante que fue el rey Juan Carlos en la salida de la dictadura franquista, el trabajo que hizo. Después empezó con los elefantes, ahí está, ahí se descarrió, ¿no? Y con los préstamos de 100 palos con las amantes, eso totalmente de acuerdo. Pero fue muy activo, fue muy presente con nuestro país también durante la dictadura, fue un tipo que realmente hizo mucho y además un republicano, ¿no? Pese a que es el monarca, fue muy importante durante lo que fue la transición del franquismo hacia la democracia. Repito, descarrió a lo último. Lo que pasa es que vos decís a lo último, en realidad los españoles dicen que no es a lo último, que esto viene de larga data. Lo que vos sabés y lo que vos enterás es como lo último justamente, pero como que ya tenía su trayectoria dentro de... ¿Por qué no te callas? De un montón de desprolijidades, de un montón de desprolijidades. Es un tipo infiel. Les recomiendo siempre, el rey, un libro que es bastante interesante, que cuenta mucho de la vida de este monarca. Es un personaje, es un personaje. Y repito, no es muy... Hoy la monarquía en España... Yo creo que igual es un tema cultural, porque convengamos que la reina Isabel bastante le arruinó la vida a su familia, a su propia familia, a su propio hijo, a su hermana. A ver, vamos. Carlos, perdónenme, me opago, Carlos, a lo largo de la historia lo ha demostrado con creencia. Margarita no la pasó bien. Sí, pero... No la pasó bien. Y digo, y ahora Carlos con la posibilidad de ser rey y Camila Parker Bowles, la amante de Carlos, ¿no? Amante de... Desde el primer comienzo. La grande, ¿no? Desde el primer comienzo, porque Diana lo sabía. Sí, sí, además puede convertirse en reina consorte, ¿no? Así que, repito, entonces, 70 años, jubileo de platino, hubo celebraciones ayer en el Reino Unido, qué disparate, ¿no? 70 años, es el más largo de la historia, ¿no? De la verdad que sí. De la historia. No, y estando en las condiciones en que está ella, que está muy bien. Está muy bien. Yo no te iba a preguntar si estaba viviendo a la reina madre, la reina madre se murió ahora, ¿no? Pero tenía años, 103. Creo que 101 o 103. No me acuerdo. Son longevos, ¿eh? Son longevos. Definitivamente. Ya el doctor supo explicar por qué se les decía... ¿Viste vos que explicaste por qué se les decía que tenían sangre azul? No. ¿No fuiste vos? Sangre azul, corregime, era porque estaban muy quietos, nacían poco y cuando perdían sangre tenía un color medio azul. Creo que era esa, la sangre medio azulada. Sangre venosa. La sangre, la sangre, la coloración medio azulada, ¿no? Eso creo que no, ¿eh? ¿No tiene que ver? No. Creo que sí, algo por ahí iba, qué es eso. Bueno. Lo que tiene que ella, creo que estaba en Kenia, ¿no? Cuando, creo que cuando él asume hace 70 años atrás. 70 años atrás. Creo que fue cuando la muerte del padre. The Crown. 25 años, no se esperaba que ella fuera a ser reina. Totalmente. La miniserie, obviamente, cuando termina toda la promoción de Canal 4, es una miniserie espectacular. ¿Le hace honor a la reina? La miniserie está muy bien. La miniserie era honor. Todavía no la vi. Barato cada capítulo de miniserie, ¿no? Un millón y medio de dólares estaba costando cada capítulo, ¿no? Bueno. Pero, así que bueno, este es el real de la mañana, contándoles un poco lo que está. Como la luna, el cambio de órbita, ¿no? Igual que la luna, el cambio de órbita. Claro, acá cambió de órbita, cambió. Bueno, pero le hice otra perspectiva a esta segunda parte. Sí, seguro. Además, viendo lo que no piensa abdicar, si usted pensaba que la reina con estos 70 años pensaba no piensa abdicar. ¿Y a esta altura para qué? ¿A esta altura para qué? Yo pensaba lo mismo con Mirta Legrán. ¿Para qué? Mirta Legrán se tiene que morir en la mesa. Pero fue lo que dijo ella, le dijo al médico, doctor, he perdido mucho esta pandemia. Le preguntó, ¿qué tengo que hacer? ¿Volver a trabajar? Sí, sí, sí. ¿Volver a trabajar? Sí, la reina es lo mismo. Sáquese esa idea de que se va a jubilar y no va a hacer absolutamente nada. Siga haciendo cosas. No va a ser horrible, porque te morís. Siga haciendo cosas. Claro, el caso de Mirta, no quiero inyectar a la gente, perdón. El caso de Mirta, me parece que tienes que ir trabajando, porque el día que no trabajes más, es cuando te viene a buscar la parca. Hasta el médico le dijo, tiene que seguir haciendo entrevistas, tiene que seguir trabajando. Aparte la pandemia la pasó muy mal, que tuvo que cerrarle su casa. Un saludo a Mirta, que nos está... Un saludo a Mirta que nos está... Está detrás.